Hola que tal mundo fandom, yo soy Lalo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy exploraremos la vida de un personaje comúnmente subestimado por el fandom de este anime de culto de nuestra infancia, el siempre suculento y gran amigo Joey Wheeler, quien aunque no lo parezca siempre estuvo avanzando a la par de los dos grandes duelistas de la serie, aunque claro por su personalidad relajada y su comedia constante quedó un tanto opacado por otros personajes más populares y a la larga bueno ni se diga, pero que aparte de eso sin duda nos regaló muy buenas escenas y momentos formidables, así que démosle a los mejores momentos de Joey Wheeler. ¡Vengo! ¡Sí! ¡No canto mágica! ¡La ruleta de araña! Después de entregar la mitad de mis puntos de vida, la ruleta de araña siga al monstruo más fuerte del campo y lo lleva hacia el centro, hay un desempawn interesante ya, mi araña hará girar a Jinso una y otra vez con una rueda gigante, cuando le diga que pare atacará automáticamente al rango el que la flecha apunte. ¡Muleta de araña! ¡Girá ya! ¡No reflejes! ¡Embiará su ataque de vuelta! ¡No! ¡No! Jinso empezó con 3.200 puntos de ataque, presta los 1.700 del reflejo y pierdes 1.500 puntos de vida. ¡Estás acabado! ¡Y este duelo terminó! Empezamos con un duelo que significó mucho para la serie, así como para nuestro rubio memorable, pues es clara muestra de que a pesar de que el formato cambió, Joey tiene lo necesario para seguir adelante. Además de que en este duelo vemos dos cosas a destacar, primero, el uso de trampas, pues según Esparroba era psíquico, aunque obvio con ayuda de Mokuba es desvelado su plan. También vemos el uso de una carta emblemática en esta serie, el poderoso Jinso, quien tendría mucha popularidad, pues su efecto está rotísimo, y sería clave en la venta de esta franquicia. Además en esta parte Joey se hace de ella, y le veremos ocuparla unas cuantas veces, pero sobre todo muestra que él puede darnos un gran duelo contra todo tipo de trampas. Usaste los naipes de Exodia en tu duelo con Kaiba, ¿cierto? Son los naipes más fuertes de todos. Y muy raro usted. Estos son los naipes para convocar a Exodia. Por mucho tiempo he tratado de encontrar una estrategia para por fin vencer a estos naipes. Ahora nadie podrá vencerme. ¿Qué eran los naipes de Exodia que me regaló mi abuelo? ¡Los traeré! ¡Joy Luz! ¡Descuida! ¡Mira esto! ¡Ya tengo uno! ¡Joy! ¡Vuelve al paso ahora! Es dura la lucha, pero si me rindo ahora, ¿quién ayudará a mi hermana Ceremiti? ¡Estuvo cerca! ¡Me alegra mucho que haya venido! ¡En serio! ¡Somos un equipo! ¡Siempre estaremos juntos! Ahora vemos una de las premisas de toda la serie, la amistad. Pues aunque en el pasado Joy y Tristan eran bullies de Yugi, ahora son mejores amigos, mostrándonos un acto de empatía. Ya que en el barco se encontraron a Underwood, un tipo que lanza las cartas de Exodia al mar, pues todo el mundo se enteró que Yugi le ganó con estas cartas a Kaiba, así que de manera sucia quieren deshacerse de ellas. Y Joy, que vivió el duelo presencialmente y sabiendo la importancia para Yugi de avanzar en el torneo, sin pensarlo dos veces se lanza al mar para recuperarlas, sin mucho éxito, pero dejándonos claro que él está dispuesto a hacer lo que sea necesario por el bienestar de sus amigos. Ahora pasamos con el casi mejor duelo de Joy, o al menos para mí, después de haber tenido una nada despreciable ronda de preliminares y unas eliminatorias bastante buenas, donde se enfrentó contra el dragón alado del Ra en dos ocasiones, tenemos un duelo contra Kaiba por el tercer lugar de Ciudad Batallas, siendo un duelo lleno de subidas y bajadas, pero aparte de que Zeto admitió que Willer no era el bufón que él pensaba, igual decía que no estaba a su altura, y de hecho pone contra las cuerdas al rubio usando la carta de Virus para quitarle a los monstruos fuertes del deck, pero igual conseguiría idear una estrategia para poner al dragón blanco de ojos azules en contra de su amo, una jugada para ganar el respeto de Kaiba. ¿Qué está pasando? Algo salió mal. Es como si su cama tuviera mente propia. Es más que una carta. ¿Qué sucede? ¿Y por qué hay una tormenta? ¿O es el mejor holograma de duelo de monstruos que haya visto o debemos protegernos? Perdóname, amo. Te fallé de nuevo. Oye, ¿estás bien? ¡No te muevas! ¡Tenga cuidado! ¿Debo declarar el duelo inconcluso? ¿Descalificar a ambos? Aún no. Ya que los duelistas aún tienen 200 puntos de vida cada uno, les daremos 5 minutos. El que se levante primero será declarado ganador y seguirá hasta la final. No, te defraudaré de nuevo. Vamos, Mike. Creo que ya tendremos al ganador. ¿Ah? ¿Estoy a pie? ¿Se levantó? Lo lograste. Significa que ganaste el duelo. Oigan amigos, estoy perdido. Este momento me parece una gran demostración de valor. Vemos a Willer luchando formidablemente mostrando las mejores cartas del deck, haciendo estrategias complejas y sobre todo, vemos un duelo con una de las más legendarias cartas de esta franquicia, el dragón al lado de Al-Ra, usado por Odion, que estaba luchando haciéndose pasar por Marek, de tal manera que invoca al dios egipcio con un objeto milenario falso. Y tenemos también una tormenta de rayos que golpea a ambos de listas, dando como resultado victoria para Joey, quien es el único contrincante en levantarse a tiempo antes de la descalificación. Una escena épica. Esta escena más que nada es un momento valiosísimo. de Mai y su empatía. Pero es la manera en que describe a Joey lo que quiero resaltar, pues tiene razón, lucha por su hermana Serenity para apoyarla en su ceguera, y creo que es un ideal bastante especial, pues le da sustento al argumento de Joey, quien fue víctima de las trampas del bandido Kit, estando a punto de perder su oportunidad en el torneo. Cosa que debido a todo el esfuerzo hecho hasta ahí, además de la carga emocional de tener a su hermana necesitada de una operación, lo hace estallar. Mostrando que también es un personaje muy humano, que puede quebrarse y que puede llorar. Aparte, tenía alrededor de 16 años. Sin duda alguna, momento clave del amigo de la serie. ¡JUGI! ¡JUGI! ¡La llave! ¡Pero no puedo salvarme! ¡Te voy a ayudar también a Yugi! ¡Libérate ahora! Solo tienes 30 segundos para hacerlo. Luego Blanca caerá. Tienes que abrir las cadenas ahora. ¡No dejaré a mi mejor amigo convertirse en carne de tiburones! ¡Estamos juntos en esto, Yugi! ¡No te dejaré solo! ¡Lograremos salvarnos de esta! ¡Este duelo aún no termina! ¡Tragón negro de ojos rojos, ¡ataca! ¡Acaba con mis puntos de vida! ¡Hacía aparecerá la llave de Yugi! ¡Mi buen ojo rojos! Yugi, me has salvado más veces de las que imaginé. ¡Esta vez, Juri Wheeler será quien te rescate! ¡Aguarda, Yugi! ¡Enseguida te liberaré de esas cadenas! ¡JUGI! ¡JUGI! ¡Tristán! ¡JUGI! ¡No! ¡JUGI! 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 ¡Te salvaré! ¡JUGI! ¡Me guarden! ¡Serenity! ¡Ella tiene la llave! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Acaso un Juvia ha vuelto por mí? ¡Serenity! ¡Yo lo veo! ¡Serenity! Bueno, no hay nada en una serie como ver pelear a dos mejores amigos. Aparte, tomando en cuenta que en este duelo el faraón no participó, pues se jugaba por el rompecabezas del milenio, con un Yui manipulado por el centro milenario, y aparte con una trampa al estilo Sao que provocaría la muerte del perdedor hundido por un ancla en el mar. Ya viéndolo en retrospectiva, sí que era un tanto crudo este anime, y eso que no teníamos lo original del japonés. Pero bueno, de alguna manera pierde Yugi hundiéndose en el mar, pero con valor y astucia, nuestro suculento logra salvar a su amigo, aunque esto lo arriesgue. Y para rematar el capítulo, se une Serenity al acto de valentía de los Willer. ¡Nadie puede escapar de la furia provocada por un jazzy jipzo! ¡A su pleno de todos! ¡Ese ni les va a estar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡No podemos! ¡Por culpa de Manny, el ataque de Rae está absorbiendo la fuerza interior de Yui! ¡Muy bien, desapareció! ¡Estás a punto de acompañarlo, pequeño Yui! ¡Así que regresa, mi gran bestia! ¡Has cumplido con tu tarea! ¡No puede ser! ¡Nadie puede soportar la terrible furia de un jazzy 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 jazzy! ¡Joy, no! ¡Oh, no! ¡El vuelo aún continúa! ¡Willer tiene 30 segundos para levantarse! ¡Calpa, detente! ¡Olvida las reglas! ¡Joy necesita ayuda! ¡No, ya no hay nada que pueda salvarlo! Ahora sí vamos con el que sin duda alguna es el mejor duela de los series para Yui, pues después de ya haberse enfrentado con Rae, tiene ahora un combate con el verdadero Maric, sin mentiras ni máscaras. Sobre todo, resaltando el hecho de que hay magia oscura, pues se juega con el poder del artículo del milenio. Además, recordemos que Yui viene de un duelo y de apoyar a Mai en el suyo, aparte había recibido un rayo, entonces todo estaba en su contra, pero aún así salió avante. Dio un duelo espectacular, incluso recibió el ataque del dragón al lado del Rae nuevamente con todo y magia original, recibiendo daño real. Es impresionante porque Yui tuvo en sus manos la posibilidad de pasar a la final, ya había ganado el duelo, solo tenía que levantarse después de un ataque del dios egipcio, pero en esta ocasión no pudo. Incluso se previa la posibilidad de que moriera, pero al menos conservó su vida y se llevó al reconocimiento de todos. Un gran personaje de un gran anime, que siempre será recordado por ser parte de la historia, y ahora para la chaviza ser parte de los memes. Deja en los comentarios que otro momento recuerdas y si te gustaría ver un video de otro personaje. Bueno, hasta aquí el video de hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho, recuerda que voy empezando y tu apoyo es muy importante. Creo que esto es todo, chau chau. ¡Suscríbete al canal!